Hola para todos y muy especialmente un saludo a nuestros benefactores que reciben en primicia estas palabras. Muchas gracias por su apoyo, gracias por su presencia, gracias por hacernos sentir que estamos avanzando en un mismo camino. Estos son caminos de libertad precisamente, es el nombre de esta serie y un desafío personal es que cada tema sea inesperado. Hoy por ejemplo vamos a hablar de lo ordinario y lo extraordinario. Con motivo de la fiesta de Pentecostés uno recuerda que hay dones ordinarios, por ejemplo la inteligencia que una persona tiene, su fuerza de voluntad, su simpatía, su belleza física, su preparación académica, sus riquezas. Estos son dones ordinarios y los dones ordinarios por supuesto han de ser para mejorar la vida de otras personas, especialmente de aquellos que han sido desfavorecidos. El que tiene ojos pues tiene un deber particular con aquel que está privado de la vista y así sucesivamente. Esos son dones ordinarios. Están también los dones extraordinarios que así se llaman porque por una parte son bastante escasos y por otra parte parecen desafiar el conocimiento que nosotros tenemos sobre la naturaleza y sobre nosotros mismos. Por ejemplo, cuando una persona tiene ese regalo especialísimo de sanar enfermos, hace oración en el nombre de Cristo, sana enfermos. Las personas que tienen don de profecía, las personas que hacen otro tipo de milagros, esos son dones extraordinarios. Nos dice la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II que tanto los dones ordinarios como los extraordinarios sirven en el fondo al plan de Dios. Y a mí me fascina esta afirmación porque está diciendo que desde la perspectiva de Dios ni lo ordinario es más pequeño ni lo extraordinario es demasiado alto. Quiero decir, en el fondo están sirviendo a un mismo propósito y ese mismo propósito es que la buena noticia de su amor, de su presencia, de su redención, del perdón que nos renueva, esa buena noticia debe llegar a todos. Si esa buena noticia llega a tu corazón a través de una historia, una narración, un argumento, o si llega a tu corazón a través de un milagro o de presenciar un exorcismo, vamos a decir que a Dios no le importa tanto eso. A Dios le importa ese resultado de transformación porque al final, al final todo es extraordinario. Al final es extraordinario que podamos creer en Él. Al final es extraordinario que podamos ser Suyos. Te bendigo con amor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta muy pronto.